Como puedes ver mucha gente se ha ido, los que han podido, los que están rentados, pues ellos obviamente se fueron. Los que no estamos rentados, los que llevamos aquí años, obviamente somos de aquí, como dice el dicho, algunos están afectados emocionalmente, otros se les nota, otros no se les nota. Uno es más agresivo, pero tú conoces que esa persona normalmente no es así, pero en esa parte psicológica se nota que hay algo de tensión, no saben cómo liberarlo y tal. A veces tú los escuchas gritando, tú los escuchas en tono de voz que no son ellos, pero ahí vamos, poco a poco aquí, como les dije, hay algunos que nos gustaría que nos reubiquen, otros que no. Hay otros que aquí tienen sus casas para agentar y a ellos no les conviene que nos reubiquen, porque ellos lo que les van a dar, me imagino que son préstamos de esos pequeños negociantes, eso a ellos no les conviene. Otros, pues, tienen, cómo decirte, no tienen más nada, como yo, yo no tengo más nada. Y, por lo menos, estamos como que mitad y mitad en que nos relocalicen. ¿Vives aquí con tus hijos? Mis dos hijos, ocho y cinco años, y mi esposa. Y, como les digo, mi familia es una de las, no me atrevo a decir que es fundadora como tal, pero sí de las primeras aquí, porque son de los Figueroa. Y, para acá, para la mar, como nosotros le llamamos, porque esto es comunidad del faro, pero nosotros aquí mismo, para identificarnos, pues, los del principio son el faro, los que viven aquí en Oriñemar somos los de la mar. Por lo menos a nosotros los de la mar, pues, como les dije, hay algunos que nos gustaría que nos reubiquen.